9 de cada 10 profesores de primaria y secundaria aquí en nuestro país conviven con situaciones violentas en las aulas. Así se desprende de un estudio elaborado por el sindicato CESIF. Los docentes denuncian que se sienten indefensos ante los propios alumnos y sus padres. El chico de 13 años entró en clase, comenzó a pegar a un compañero y cuando la profesora intervino la insultó y la amenazó. Estábamos en un examen y no pudimos salir y nos sorprendió en ese momento, nos sorprendió mucho. El alumno se atrincheró en el aula, pegaba puñetazos a la pizarra mientras le decía a la docente que haría lo mismo con ella. Yo, cosas de chiquillo, ¿no? Pues no, ese es el problema, se trata de una falta de valores total. Hace falta disciplina, hace falta normas, hace falta respeto y desde luego hay que educar en el autodominio absoluto, pero hay que trabajar con los padres. Muchos sobreprotegen a sus hijos y eso se traduce en que en el colegio 9 de cada 10 profesores han sufrido una agresión. Han perdido autoridad. Es muy complicado consumir con eso y muchas personas pues tienen que abandonar su trabajo durante un tiempo con bajas laborales. Los profesores consideran que las denuncias a la inspección educativa no funcionan. Al final las víctimas pues o miran para otro lado si es un profesor o se van a otro colegio, otro instituto, si es un alumno. Ven necesaria una reforma educativa inmediata. Los profesores dan la voz de alarma. La violencia en las aulas denuncian, se multiplica. Según un informe del sindicato CSIF, 9 de cada 10 docentes aseguran que conviven a diario con amenazas, peleas, destrozos de material escolar e incluso agresiones. El 75% de ellos considera que tienen poca o ninguna autoridad de cara a sus alumnos y que por eso esa violencia se normaliza. Hemos estado con dos docentes que han vivido en primera persona estas situaciones y nos relatan cómo ir a clase para ellos se convirtió en una auténtica pesadilla. No quieren que se les reconozca porque temen que su testimonio pueda tener represalias. Los dos son profesores y han conocido situaciones de maltrato y violencia en las aulas. Violencia entre compañeros y también en el caso de esta profesora de educación especial, situaciones de violencia física en carne propia. ¿Qué hizo? Pues cuando le puse el parte me cogió por el pecho, me subió al brocal de una ventana y me dijo que me iba a tirar. María vivió en aquella época momentos que parecen sacados de una película de pandilleros. Me daba la vuelta, ¿quién está fumando porro? Me acercaba el chico y estaba liándose el porro para fumárselo en el recreo. Y me decía que ni se me ocurriera tocarle, ni se me ocurriera tirarle el porro, ni acercarme ni rozarle porque me denunciaba como que le había pegado. Ya cuando me di cuenta verdaderamente que todos los días vendía en el recreo marihuana. Andrés también conoció muchos casos de profesores al límite por este acoso en las aulas. Prácticamente el niño te agrede, te mete mano al pescuezo, te da golpes, te da patadas. Antes de ser orientador trabajó en centros para menores y de reinserción de delincuentes. Lo que ha vivido en la clase ha sido, asegura, todavía peor. El 90% de los profesores de primaria y secundaria convive con violencia en las aulas, según el último informe que presentó CSIF, que es el sindicato mayoritario entre los profesores. Desde hoy los docentes cuentan con una guía para poder encarar estas situaciones. Desde luego no es fácil, teniendo en cuenta que la mayoría de los profesores siente que tiene poca o nula autoridad, Marisa Menéndez. El día a día de un profesor puede llegar a ser un infierno. Docentes que tienen miedo de sus propios alumnos, que les acosan, amenazan, insultan, incluso agreden y que además no encuentran apoyo en sus centros de trabajo. Denuncian que la dirección en algunas ocasiones, por no hacer ruido o por no enfrentarse a la familia del menor, de la que también reciben amenazas, prefiere callar un caso que le ha sucedido a esta maestra de audición y lenguaje, que da clases a niños con necesidades educativas especiales. ¿Qué hizo un chico? Pues me cogió por el pecho, me puso en el brocal de una ventana, que estábamos en un primer piso, y me dijo, te tiro si no me quitan todos los partes ahora mismo. El equipo directivo me dice que, claro, que él vive dentro de ese pueblo y que, por favor, que vamos a solucionarlo de la mejor manera posible. Y nada, me invitó a que me pidiera una baja. La guía que ha presentado hoy CSIF pretende ayudar al docente a afrontar este tipo de situaciones y es que, según datos del sindicato, el 90% de los profesores convive con situaciones de violencia. Gracias. Gracias.